Despierta España, que no te engañen. Así mueren las democracias. España, o al menos buena parte de ella, todavía no es consciente de la gravedad de la situación. Nunca antes en la historia de la democracia española, que está cerca de cumplir 50 años, nos habíamos enfrentado a una amenaza semejante. Repito, nunca antes en la historia de la democracia. Ni el intento de golpe de Estado el 23 de febrero de 1981, ni el referéndum ilegal de Independencia de Cataluña el 1 de octubre de 2017. Entramos en terreno desconocido porque, a diferencia de estas otras amenazas, el golpe, en este caso, procede del mismísimo gobierno de la nación, del gobierno de PSOE y SUMAR, que preside y lidera Pedro Sánchez. Se trata, pues, de un autogolpe de Estado. Y sí, digo bien, autogolpe, porque en el fondo, lo que plantea ya abiertamente la izquierda es un cambio de régimen. Lo que quieren es acabar con el orden constitucional del 78, que nos ha dado más de 40 años de estabilidad política y normalidad democrática para avanzar hacia otra cosa, mucho peor, que nada tiene que ver con las democracias sólidas y asentadas del mundo libre, y sí mucho con los nefastos populismos y autocracias de otras latitudes. Democracias plenas hay muy pocas en el mundo, apenas una treintena, según The Economist. La mayoría de países se califican como democracias defectuosas, es decir, democracias de segunda y tercera división, donde, si bien hay elecciones, el gobierno ostenta un poder autoritario, arbitrario y abusivo, de modo que el Estado de Derecho brilla por su ausencia y la libertad de las personas se ve gravemente restringida. Democracias defectuosas hay muchas. Polonia y Hungría, en el caso de Europa, son dos ejemplos, pero también la Argentina peronista. O Colombia, por citar dos casos de Hispanoamérica. Pues bien, tras décadas siendo una democracia plena, España ha descendido a segunda división. Y ojo, porque esto es solo el principio. España ya no está al borde del precipicio. Pero, acabamos de saltar y estamos cayendo. La única duda ahora es saber dónde está el suelo. Muchos no se lo creen, al igual que también pensaban que Sánchez anunciaría su dimisión el pasado lunes, tras su emotiva carta decretando cinco días de reflexión colectiva. Pero no. Lo avanzamos aquí mismo el pasado sábado, antes de que el presidente anunciara su decisión. Y lo volvemos a repetir ahora. Sánchez jamás ha pensado en irse. Su plan es otro muy diferente. La carta es una jugada, una más de las muchas que ha hecho, para romper el tablero y agarrarse al poder aún con más fuerza si cabe. El problema es que en esta ocasión, la jugada es muy peligrosa, ya que lo que ha hecho el presidente es declarar la guerra a la independencia judicial, la prensa libre y, por tanto, a la democracia misma, tal y como la conocemos. No lo digo yo. Lo dice el propio Sánchez. Veamos. España es una democracia plena, pero Sánchez quiere cambiarla y anuncia un punto y aparte, una regeneración. He decidido seguir. Seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del gobierno de España. Esta decisión no supone un punto y seguido, es un punto y aparte. Se lo garantizo. Por eso, asumo ante ustedes mi compromiso de trabajar sin descanso, con firmeza y con serenidad, por la regeneración pendiente de nuestra democracia y por el avance y la consolidación de derechos y de libertades. Asumo la decisión de continuar con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del gobierno de España. Pero si nuestra democracia tiene que cambiar, ¿hacia dónde vamos? Sánchez habla de limpieza. ¿Y qué hay que limpiar? El fango. Llevamos demasiado tiempo dejando que el fango colonice impunemente la vida política, la vida pública, contaminándonos de prácticas tóxicas inimaginables hace apenas unos años. ¿Y qué es el fango? El fango, según Sánchez. Pues la prensa crítica con el gobierno, es decir, la prensa libre. Yo defiendo la libertad de prensa, pero lo que no voy a defender y creo que es inadmisible es defender todo este fango, todos estos bulos, toda esta desinformación. Fango también es la independencia judicial. Los jueces que, en base a informaciones periodísticas, abren diligencias para investigar los negocietes de su mujer. Y fango es en general la oposición, la derecha y ultraderecha, en alusión a PP y Vox, porque no asumen el resultado de las urnas. Y eso significa una campaña de acoso y derribo por tierra, mar y aire a quien ha sido elegido con los votos de los ciudadanos. Es que no se asume el resultado electoral de las urnas, la voluntad popular y se quieren deponer gobiernos no con la fuerza de los votos, sino con campañas de fango como las que estamos viviendo. Y si la independencia judicial, la prensa libre, los partidos de la oposición son el fango que hay que limpiar, el gran enemigo abatir para regenerar la democracia española, ¿qué propone Sánchez? ¿Qué va a hacer? ¿Cuál es su plan? Su objetivo es asaltar la justicia, el último rincón del Estado pendiente de colonizar. Ya lo intentó en su día y la Unión Europea le tuvo que parar los pies, pero ahora, con la excusa de su burda regeneración democrática, lo va a intentar de nuevo. Reducirá las mayorías necesarias en el Congreso para elegir a dedo a los vocales del Consejo General del Poder Judicial sin necesidad de negociar previamente con el Partido Popular y de este modo renovar el órgano de gobierno de los jueces. Y esto es clave porque el Consejo decide el nombramiento de los puestos vacantes en todos los órganos judiciales determinantes para el funcionamiento de la justicia, empezando por el Tribunal Supremo. Sánchez quiere politizar la justicia hasta el tuétano. Además, también quiere entregar la instrucción a la Fiscalía que depende directamente del gobierno e incluso barajan la posibilidad de modificar el acceso a la carrera judicial mediante oposiciones que, con todos sus defectos y limitaciones, garantiza al menos un acceso objetivo y neutral a la judicatura. En definitiva, adiós separación de poderes, bye bye Estado de Derecho. Sumar, los socios de Sánchez en el gobierno lo dicen abiertamente. Íñigo Rejón. Hay que renovar con urgencia el Consejo General del Poder Judicial que lleva cinco años secuestrado por el Partido Popular. Nosotras y nosotros tenemos ya mayoría, hemos intentado hacerlo con el acuerdo y con el consenso, pero el Partido Popular solo conoce una norma. O ganan ellos o vale todo y en ese sentido tenemos que superar el bloqueo y el secuestro del Consejo General del Poder Judicial si es necesario, cambiando las mayorías para reformarlo. Pero hay más. El segundo gran objetivo es la libertad de prensa y la libertad de expresión. Esto no tiene nada que ver con los bulos y las difamaciones. Ya existen mecanismos legales para denunciar falsedades ante los tribunales. Ese no es el problema. El problema para Sánchez, el PSOE y sus socios de gobierno es la prensa crítica. Lo que quieren es amordazar a los medios díscolos, a los periódicos y periodistas que escapan a su control. La izquierda ya tiene su particular lista negra. Sandra Gómez, portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valencia. El debate, estado de alarma, The Objective, periodista digital, El Puntal, Ok Diario, etc. Y creo que quede bien claro porque no hay que confundir estos pseudomedios de comunicación con otro tipo de medios serios, rigurosos que podemos o no compartir la línea editorial pero que no se dedican a difamar ni a expandir bulos ni mentiras. Pero hay más. La industria del bulo, según los voceros del gobierno, son, entre otros, ABC, COPE, Diario Crítico, Diario Ya, Dirigentes, El Cierre Digital, El Debate, El Economista, El Español, El Independiente, El Liberal, El Mundo, El Confidencial, El Confidencial Digital, Estado de Alarma, El Toro TV, Es Radio, La Lupa, La Razón, Libertad Digital, Madrid Diario, Mercados, Moncloa.com, Nuevo Imparcial, Ok Diario, Onda Cero, Periodista Digital, Preferente, Voz Populi, Telemadrid, The Objective. Esto es lo que ellos denominan despectivamente fachosfera. Van a por la prensa libre y la libertad de expresión. Van a por nosotros, van a por vosotros. Van a por la democracia, porque sin prensa libre, no os engañéis, no hay democracia posible. ¿Y qué van a hacer? Pues, en primer lugar, modificar el reparto de publicidad institucional para financiar tan solo a los medios del régimen. Pero también presionarán a los anunciantes, a las grandes compañías del IBEX, para intentar asfixiar financieramente a la prensa crítica con el poder. Y esto para empezar. Sumar, por ejemplo, ya planteó en su día intervenir los medios de comunicación mediante la aprobación de un nuevo estatuto de la información y la creación de un Consejo Estatal de Medios que se encargaría de sancionar e incluso expulsar de la profesión a todos aquellos periódicos y periodistas que se desvíen de la verdad oficial, que no es otra que la que diga el gobierno. Sí, lo que oís. Ni más ni menos. Estamos hablando de censura, algo inédito en el mundo libre y desde luego en cualquier democracia digna de tal nombre. La regeneración democrática que defiende Sánchez es puro populismo. Su plan es convertir España en una república bananera, en una pseudo-democracia, en un régimen autoritario donde el gobierno y en particular él mismo concentre todo el poder, sin contrapeso, sin oposición y sin críticas. Eso no es democracia, eso es dictadura, es autocracia, es cesarismo, pero no es una democracia liberal donde se respetan derechos y libertades individuales. Sánchez no quiere ciudadanos libres, quiere súbditos, obedientes y sumisos. El PSOE no quiere oposición ni alternancia política y esa es la amenaza, ese es el verdadero peligro. El PSOE ha pasado de renunciar al comunismo y abrazar la socialdemocracia en tiempos de Felipe González a, de nuevo, renunciar a la socialdemocracia para volver a abrazar el comunismo con Zapatero primero y su discípulo Sánchez después. El PSOE se ha convertido en Podemos, la izquierda más sectaria y radical de Occidente y el comunismo y sus filiales como el peronismo y el populismo bolivariano son el mayor enemigo de la democracia, el bienestar económico y la libertad. Por desgracia, no es algo nuevo. Precedentes hay muchos. Hay países que deciden suicidarse. Pasó en la Segunda República, pasó en Argentina y pasó en Venezuela y en tantos otros. Estos referentes de la izquierda patria también decidieron secuestrar y enterrar sus democracias bajo el socialismo más abyecto y aberrante. Y eso es justo lo que está haciendo ahora España con el PSOE de Sánchez a la cabeza. La Segunda República aprobó una ley de excepción en 1931 que, entre otras muchas barbaridades, permitía al gobierno perseguir a los enemigos de la República al margen de los tribunales de justicia, así como suspender o castigar a los funcionarios por su falta de celo o desafección al régimen y, desde luego, a callar, sancionar y cerrar medios de comunicación. La censura se convirtió en regla y la libertad de expresión en excepción. Largo Caballero, conocido como el Lenin español, fue incluso más allá pocos años más tarde cuando, a la cabeza del PSOE y la República, intentó implantar una dictadura comunista en España. Esto es lo que defendía Largo Caballero. La clase obrera debe adueñarse del poder político, convencida de que la democracia es incompatible con el socialismo y, como el que tiene el poder no ha de entregarlo voluntariamente, por eso hay que ir a la revolución. La transformación total del país no se puede hacer echando simplemente papeletas en las urnas. Estamos hartos de ensaños de democracia que se implante en el país la nuestra. No creemos en la democracia como valor absoluto, tampoco creemos en la libertad. Si los socialistas son derrotados en las urnas, irán a la violencia, pues antes que el fascismo preferimos la anarquía y el caos. Tenemos que recorrer un periodo de transición hasta el socialismo integral y ese periodo es la dictadura del proletariado hacia la cual vamos. Este era Largo Caballero, Lenin español, un totalitario de tomo y lomo, pura basura política. ¿Y qué piensa Pedro Sánchez de semejante escoria? Pues esto es lo que decía en 2021 en la clausura del Congreso Confederal de la UGT. Mancillar su recuerdo y su memoria, nosotros y nosotras nos empezamos a reivindicar y a recordar en su trabajo. Largo Caballero fue un sindicalista y un político consecuente con sus actos. Como ministro de Trabajo promulgó la legislación social más avanzada de su época y actuó además como hoy queremos actuar nosotros desde todos los frentes. Me refiero a la izquierda política, sindicalista, social en definitiva de nuestro país. La desastrosa República Española que acabó en Guerra Civil es un buen ejemplo pero no es el único. Argentina es otro. El kirchnerismo que es una forma de peronismo también intentó asaltar la justicia y cerrar medios de comunicación por tierra, mar y aire aunque por suerte no lo consiguió del todo. La entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner hoy condenada por corrupción presentó en 2013 un proyecto de ley para democratizar la justicia que consistía básicamente en otorgar al gobierno la capacidad para elegir a los jueces de las más altas instancias pero la norma fue declarada inconstitucional posteriormente por la Corte Suprema. Pocos años después en 2009 Kirchner también aprobó una ley de medios para amenazar a la prensa libre independiente su principal objetivo era acabar con el grupo Clarín que había denunciado la corrupción del kirchnerismo curioso ¿verdad? pero una vez más la Corte Suprema derogó sus artículos más lesivos el problema que tiene hoy España es que el tribunal constitucional está en manos del PSOE y en lugar de garante podría convertirse en el cómplice de Sánchez para laminar la democracia y luego como no está Venezuela donde el golpe bolivariano triunfó sin paliativos el punto de inflexión se produjo en mayo de 2004 cuando el chavismo valiéndose de una mayoría simple del Congreso copó el Tribunal Supremo con magistrados fieles al régimen ahí murió la separación de poderes y con ella la democracia en Venezuela pocos meses después con la justicia ya bajo control Chávez aprobó una ley de medios para establecer la censura y limitar la libertad de expresión y entre otras cosas creó un consejo de afines al régimen con capacidad para sancionar a la prensa crítica ¿os suena? pues bien en 2006 y ya con la ley en la mano Chávez anunciaba así el cierre de Radio Caracas Televisión uno de los pocos canales críticos que quedaban en Venezuela no se va a tolerar aquí ningún medio de comunicación que esté al servicio del golpismo contra el pueblo contra la nación contra la independencia nacional contra la dignidad de la república Venezuela se respeta democracia libertad esto es lo que nos estamos jugando ni más ni menos porque sin justicia independiente sin separación de poderes y sin libertad de prensa no hay democracia posible y Sánchez le ha declarado la guerra a la justicia a la prensa y a la democracia misma le ha declarado la guerra a los españoles su ambición de poder no conoce límites está dispuesta a todo tal y como ha demostrado una vez más con toda esta farsa las democracias también mueren ni la democracia ni la libertad ni la riqueza están dadas ni son eternas hay que defenderlas día tras día y por siempre pero son muchos los que aún no se lo creen los cubanos jamás pensaron que su isla se acabaría convirtiendo en una cárcel comunista con la llegada de Fidel al igual que los venezolanos jamás pensaron que podrían convertirse en Cuba con Chávez y ahí están y ahí siguen ahora España va de camino a la Argentina peronista y está por ver si terminará como la Venezuela chavista por el momento ya tenemos a un peligroso populista como presidente y a toda la izquierda patria desnortada y echada al monte exigiendo el control gubernamental de la justicia y la prensa la libertad es como el oxígeno no te das cuenta de que falta hasta que te asfixias que te asfixias no te asfixias que te es que te asfixias